Dile que te he dejado en la vuelta, hombre, si solo era aquí al campo. ¿Quién es? Peño Nicolás. ¿El pequeño Nicolás? ¿El flaco? No me jodas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡El pequeño Nicolás! ¡Soma la cara un poco! Bájate un poco, baja. Baja, baja. ¡Y nada! ¡Felició! ¿Tú eres tu representante? Luego te la paso. Bueno, guapo. Bueno, guapo. ¡Chao! ¿Cuánto falta? ¿Si lo he hecho tres, porque la última... Bueno, a mí yo no miraba. A ver, ¿cómo es aquí? Estaré viendo de cuidado. Gracias.